Me acompaña Toribio Díaz, alguien que desde hace dos, junto con sus hermanos, esa lucha contra personas y la seguridad vial, pero principalmente contra las personas que provocan muertes en las carreteras debido a la ingesta de alcohol. El esbocero del movimiento de víctimas de la violencia vial. Toribio, pues cada vez que hay alguien famoso, pues vuelven a surgir los que piden endurecimiento de penas por aquellas personas que manejan borracha, pero lo tuyo ha sido una cruzada realmente desde aquel fatídico evento del año 2007. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad que nos brinda, sobre todo al movimiento de víctimas, darnos esta tribuna para siempre hacer sensibilización. Y como tú bien decías, tenemos una cruzada realmente con esta situación. Ustedes han sido testigos que nosotros desde el movimiento hemos hecho propuestas muy puntuales para modificar el Código Penal, crear sobre todo esa conciencia responsable en materia vial que lamentablemente no la tenemos. Ustedes han sido testigos que toda la semana vemos siniestro de tránsito donde mueren cientos de personas en la calle, producen muchas de esas irresponsabilidades de conductores, expiatores que no respetan las normas de tránsito. Pero yo voy a andar más allá de eso. Desde el movimiento, reiteramos, hemos hecho dos propuestas muy puntuales en el mes de enero donde hemos puesto en evidencia la falta de voluntad política de algunos, sobre todo en el órgano legislativo. Desde el mes de enero es la segunda vez que proponemos dos propuestas para modificar el Código Penal en materia de homicidio culposo porque hemos llegado a la conclusión que sin certeza del castigo esta situación va a continuar. Las penas son irrisorias para este tipo de conductores irresponsables que todavía insisten en conducir en estado de embriaguez, tomando en cuenta que esto es un peligro. Ya se ha demostrado en otros países que cuando hay certeza del castigo los siniestros de tránsito disminuyen prácticamente en un 50%. Entonces, no podemos entender por qué hasta este momento tenemos que seguir viendo más muertes en las calles cuando ya hay propuestas, ¿verdad? De una forma consensuada con organizaciones que hemos venido trabajando por muchos años en esta temática y que hemos hecho una validación a nivel nacional de cuáles serían esos aportes que necesitamos para que este siniestro disminuya y se fomente en una cultura real en materia vial responsable. Nada más te comento algo muy sencillo. Entre las propuestas que nosotros estamos planteando es la creación de juzgados y fiscalías especializadas en materia de tránsito. ¿Por qué? Vemos que el actual sistema carece de esta instancia y por ende tú ves que muchas veces los procesos judiciales se extienden a largo tiempo. Nosotros tuvimos esa mala experiencia. Otra de las propuestas que estamos nosotros también dentro de ese anteproyecto estamos presentando que la educación vial entre desde el penso académico desde kinder hasta sexto año. En la actualidad una persona no tiene una formación realmente cuando va a sacar su licencia o cuando está aprendiendo a manejar. Creo que menos de un mes es el trámite que toca dos semanas y eso nos indica con las estadísticas que la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito siniestro se da entre las edades de 18 a 30 años. Evidencia que no tenemos una población muy madura en materia vial. Y el otro anteproyecto y el otro capítulo que es el endurecimiento de pena nosotros estamos pidiendo de 8 a 12 años al conductor que se sorprenda ebrio es decir que doble más allá de lo que se permite actualmente en el código penal. Toribio, endurecimiento de penas, manejo imprudente también de parte de los ciclistas, falta de vías y hombros en muchas carreteras para que uno pueda también hacer este tipo de deportes. Son una conjunción de muchas cosas. Lo cierto es que alguien que atropella a otra persona borracha, un conductor borracho, la pena máxima por lo que entiendo es hasta de 7 años. ¿Se pide más? 6 años. 6 años. 6 años con agravantes. ¿En otros países de cuánto es? Mira, nosotros hemos hecho muchos estudios comparativos porque hay elementos, ¿verdad? Que por eso reiteramos, las agravantes. Tenemos que partir del concepto. Nadie sale a las calles con la intención de causarle la muerte a una persona. Tenemos que partir de ese hecho. Pero ¿cuáles son las agravantes? Estado de embriaguez comprobada, velocidad excesiva en áreas residenciales, ¿verdad? Que son las agravantes que te tipifican que ya no son accidentes, son siniestros, porque son con alegocía y premeditación. Una persona que coge un volante en estado de embriaguez sabe que su vida está en peligro y la demás. Por eso que nosotros en otros países vemos que cuando toman a una persona automáticamente la arrestan para salvaguardar la vida de él y de otras personas que posiblemente puedan ser afectadas por un siniestro. Aquí no es todo lo contrario. Aquí se te llevan el auto, te mandan, te quitan la licencia y aquí no ha pasado nada. Y se abre un proceso y la persona queda en su casa burlándose del sistema. Por eso que nosotros decimos, las leyes tienen que endurecerse, porque tiene que haber certeza del castigo y dejar un mensaje ejemplarizante de estos temas. Bueno, junto con Zulay Rodríguez se está trabajando en el endurecimiento de esta pena. ¿Cuál sería el proyecto o lo que se está proponiendo de parte como proahijada por la diputada Zulay Rodríguez, pero acuerpada por las organizaciones de defensa de la seguridad vial? Mira, buena pregunta que tú me acabas de comentar. Nosotros nos reunimos esta semana con dos autoridades. Una fue con la gobernadora de la provincia de Panamá, Judy Medana, donde ella nos ofreció un espacio a las organizaciones, ¿verdad?, que trabajamos el tema de la seguridad y educación vial, un espacio para poder debatir algunos temas que tienen que ver con la movilidad urbana. Tú lo mencionaste, el tema de las aceras, el tema de construcción de vías, ¿verdad?, con acceso para discapacitados, etcétera. Temas que adolece ahora mismo la ciudad. Y el otro acercamiento que tuvimos fue con la diputada suplente Gualquiria Chamberlain y la diputada Zulay Rodríguez, donde ella está muy interesada, ¿verdad?, de retomar este proyecto que hemos venido ya validando desde las organizaciones civiles que trabajamos el tema. Ya la otra semana vamos a tener una presentación de nuestros anteproyectos que presentamos ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en el mes de enero. Y estamos abiertos, ¿verdad?, al diálogo, estamos abiertos a que la propuesta sea robusta, ¿verdad?, porque creemos que la participación de las organizaciones y de los ciudadanos es fundamental en este momento. Te recuerdo también que desde las organizaciones en las cuales pertenecemos firmamos el primer pacto con la seguridad vial en Panamá, el pacto presidencial, en el año 2018, en plena campaña, donde salieron 14 puntos, ¿verdad?, muy detallados, muy conversados, muy definidos sobre qué es lo que podemos hacer de forma inmediata en materia de seguridad vial. Sin embargo, no hemos tenido el acercamiento por parte del Ejecutivo para ver cómo vamos a viabilizar estas propuestas ya consensuadas. La gobernadora se comprometió en su momento de que iba a ser ese canal, ¿verdad?, de poder ver cómo podemos agilizar esta propuesta de este pacto. Así es. Toribio Díaz, miembro de la, bueno, una de las ONG más importantes de víctimas de la inseguridad vial. Gracias por estar con nosotros.